El último domingo, el último fin de semana, el actual Ministro de Economía, candidato a Presidente de la Nación, hablamos de Sergio Massa, dio a conocer una batería de medidas para poder, de alguna manera, ayudar al comercio, la producción y también a las familias argentinas en el medio del momento económico que atraviesa el país. Algo que fue ponderado desde la provincia de Misiones por el Ministro Zafrán, destacando las medidas anunciadas por Massa, el Ministro hizo referencia a los anuncios del último domingo del Ministro de Economía y candidato a Presidente. Sostuvo que se trata de un amplio conjunto de medidas destinadas para potenciar la capacidad de ahorro y el consumo de las familias argentinas. Sin embargo, dentro de esas medidas, también aclaró Zafrán que Misiones no tiene previsto pagar el bono a los trabajadores y a lo que sí apunta es a las negociaciones paritarias del mes de septiembre. Recordemos que el bono de los 60.000 pesos también fue anunciado por Massa para los trabajadores públicos y privados del país. En este sentido, lo que hizo el funcionario provincial, hablamos siempre del Ministro de Hacienda, Adolfo Zafrán, destacar los incrementos salariales que el sector público ha recibido, han sido otorgados a través del mecanismo de las negociaciones paritarias. En todo caso, habrá que ver si esos incrementos coinciden con la realidad económica, es lo que destacó el Ministro de nuestra provincia, recordando que en septiembre se vuelven a revisar los acuerdos alcanzados en su momento con los distintos sectores de la administración pública. En ese camino, entonces, Zafrán considerando las medidas anunciadas por Massa necesarias, positivas en el análisis, pero sí diferenciando la cuestión del bono respecto de esa postura en la provincia de Misiones, con lo que coincide en este caso la solicitud realizada por UDPM, que ha convocado de manera urgente a la mesa salarial para rediscutir estos montos que los que fueron acordados. De esto habló Rubén Darío Cabariero, el secretario general de la Unión de Docentes de la provincia, quien comentó que ha solicitado la convocatoria formal a la mesa salarial para poder rediscutir montos acordados e incrementando, garantizando así la no pérdida de poder adquisitivo en el bolsillo de los trabajadores del sector. Por favor, entendemos a la mesa de diálogo como el ámbito pertinente para alcanzar nuevos acuerdos que recompongan el salario docente, lo que explicó en este caso el titular de UDPM en esta convocatoria que han dado a conocer de manera oficial. Allí lo tenemos en Noticias del 6.com publicado. Respecto del mecanismo, insistimos que sigue activo en la provincia de Misiones, en lo que tiene que ver con la actualización salarial de los distintos sectores de los trabajadores públicos en la provincia. No así con el bono que anunció el ministro Massa a nivel nacional, el candidato a presidente, pero sí sosteniendo lo necesario en cuanto a las mesas de discusión salarial con los distintos sectores. Y en este caso puntual, hablando de la educación, la UDPM ya ha solicitado esta convocatoria urgente de la mesa salarial para rediscutir estos montos acordados, mecanismo el cual, según lo repasábamos, también destacó el ministro Zafrán, que es el que sigue imperando en Misiones. Misiones sigue apuntando a estas negociaciones paritarias en el mes de septiembre para lo que es la necesaria actualización salarial en función de lo que ocurre en nuestro país en materia económica, de lo que ha sucedido y se ha profundizado en las últimas semanas.